Hoy estamos de fiesta, porque con el inicio de obras en la comunidad Argelia de San Ignacio de Velasco, llegamos al 93% de cobertura de energía eléctrica en todo el departamento. El sueño de decirle chao a los mecheros, hoy es un anhelo cumplido por la gestión del gobernador Rubén Costas. Gobernación de Santa Cruz. Rubén, siempre con vos.